¿Qué pasa con el hermano Santiago? Nico Vázquez contó cómo transitó las horas posteriores a la muerte de su hermano Santiago 14 de enero de 2019. En Middle of the Place Tolletán éxito teatral in Buenos Aires Guitau y Cagos Tomás en el Teatro El Nacional. ¿Qué pasa con el hermano Santiago? Colás, 27, quien estaba de vacaciones en Punta Cana with Amigos. En la charla con Jorge Rial and the rest of the Equipo de Intrusos, América, lunes a viernes a las 13.30, and the actor y refirió entre otras cosas a la contención que tuvo por parte de su esposa, Jimena Abcardi. Guxi es muy especial y a mí me cambió la vida. Fue la primera mujer que me empezó a señalar que pensara en mí. Guxi es muy especial y a mí me cambió la vida. Fue la primera mujer que me empezó a señalar que pensara en mí. Guxi. 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 7,긴 además contó que charló with ella por entonces y la destacó como a person muy energética. Guxi. Guxi. Cien por ciento, no only conmigo untill with mi familia, para mis viejos es una hija más y ¡guasa hermana más para Santi! ¿Qué pasa si ella estaba tan dolida como todos nosotros? ¿Qué pasa si ella estaba tan dolida como todos nosotros? Cuando pasó eso tomé la decisión de aislarme. Estebomailován mine sin tataras me. With the teléfono de mi hermano, simply I mean for cosas de él. Of suerte, me it pude, me ante que me amigos me trajeron y quedó mucha información hermosa, de muchas fotos y conversaciones. ¿Qué pasa si ella estaba tan dolida como todos nosotros? Benjamín Rojas, Nico Vázquez y Flor Vigna protagonista Week before. ¿Cómo fue en punto tenure? Emocionado, Nico Continued with the following report. ¿Cómo fue en punto tenure? ¿Qué quieres hacer? Es una compañía que tuvo de muchos amigos de él y de Santiago. ¿Qué quieres hacer? Nico Vázquez contó cómo transitó las horas posteriores a la muerte de su hermano Santiago. El actor abrió su corazón y reveló la importancia de Jimena Accardi para sacarlo del pozo depresivo. Mira el vídeo. ¿Qué quieres hacer? En medio de la alegría por protagonizar un éxito teatral en Buenos Aires con una semana nada más en el Teatro El Nacional. ¿Qué quieres hacer? Nicolás Vázquez abrió su corazón y contó que hizo las horas posteriores a enterarse de la muerte de su hermano Nicolás, 27, quien estaba de vacaciones en Punta Cana con amigos. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Jimena Accardi. Jimena Accardi. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto te ayudó para sacarte del pozo? Preguntó Rial, quien además contó que charló con ella por entonces y la destacó como una persona muy energética. Cien por ciento, no solo conmigo sino con mi familia, para mis viejos es una hija más y era una hermana más para Santi. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Ella estaba tan dolida como todos nosotros, por la relación que tenía con mi hermano, contó. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Cuando pasó eso tomé la decisión de aislarme. Estuve dos días encerrado en un cuarto, sin que nadie me molestara. ¿Qué quieres hacer? Con el teléfono de mi hermano, simplemente mirando cosas de él. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Por suerte, me lo pude quedar yo porque sus amigos me lo trajeron y quedó mucha información hermosa, de muchas fotos y conversaciones. ¿Qué quieres hacer? Emocionado, Nico continuó con su relato, hasta que Jimena me dijo bueno, vamos, ¿qué quieres hacer?. ¿Qué quieres hacer? Y ahí me sacó de mi cuarto y fuimos a hablar con mis viejos. Y así empecé a salir de a poquito. ¿Qué quieres hacer? Nicolás también destacó la compañía que tuvo de muchos amigos de él y de Santiago, por momentos en mi casa había más de 50 personas que se preocupaban por mí. ¿Qué quieres hacer? Traían comida, armaban menú para el día siguiente y otros colaboraron en todos los detalles para traer a Santi desde otro país, que no fue fácil. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Nico Vázquez contó cómo transitó las horas posteriores a la muerte de su hermano Santiago 14 de enero de 2019. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? En Middle of the Place Tolletan éxito teatral in Buenos Aires Guitaouic Agosto más en el Teatro El Nacional. ¿Qué quieres hacer? Nicolás Vázquez abrió su corazón y contó que hizo las horas posteriores un entrée de la muerte de su hermano Nicolás, 27, quien estaba de vacaciones en Punta Canagüita Amigos. ¿Qué quieres hacer? En la charla con Jorge Rial and the Rest of the Equipo de Intrusos, América, lunes a viernes a las 13.30, and the actor y refirió entre otras cosas a la contención que tuvo por parte de su esposa, Jimena Abcardi. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Guxi es muy especial y a mí me cambió la vida. Fue la primera mujer que me empezó a señalar que pensara en mí. Guxi es la mejor amiga que alguien can not keep a cabeza muy pura y muy abierta. Eso es que me enamoró de ella, destacó. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto te ayudó para sacarte del pozo? Preguntó Rial, quien además contó que charló with ella por entonces y la destacó como a person muy energética. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? 100%, no only conmigo until with mi familia, para mis viejos es una hija más iguasa hermana más para Santi. ¿Qué quieres hacer? Ella estaba tan dolida como todos nosotros, por la relación que tenía con mi hermano, contó. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Cuando pasó eso tomé la decisión de aislarme. Estebomailobanminesintatarasme. With the teléfono de mi hermano, simply I mean for cosas de él. . Of suerte, me itpude, me ante que me amigos me trajeron y quedó mucha información hermosa, de muchas fotos y conversaciones. ¿Qué quieres hacer? Benjamín Rojas, Nico Vázquez y Flor Vigna protagonista Week before. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Emocionado, Nico continue with the following report. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? El almohadilla 39, ahame sodo de mi cuarto y fuimos a hablar con mis viejos y así empecé a con acento grave salir de a poquito. Nicolás también destacó la compañía que tuvo de muchos amigos de él y de Santiago. ¿Qué quieres hacer? 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 Ophoments in my house más de 50 personas que se preocupaban por mí traían comida, armaban menú para el día siguiente y otros colaboraron en todos los detalles para traer InSanti desde otro país, Juan no fue Til. Niko Vázquez contó cómo transitó las horas posteriores a la muerte de su hermano Santiago. El actor abrió su corazón y reveló la importancia de Jimena Accardi para sacarlo del pozo depresivo. Mira el vídeo. En medio de la alegría por protagonizar un éxito teatral en Buenos Aires con una semana nada más en el Teatro El Nacional. ¿Qué pasa con Nicolás Vázquez? Nicolás Vázquez abrió su corazón y contó que hizo las horas posteriores a enterarse de la muerte de su hermano Nicolás, 27, quien estaba de vacaciones en Punta Cana con amigos. Nicolás Vázquez